Juan P. Hola, niños. Pensaba que no iba a la puerta. Sí, iba perfectamente. Pero nos estabas mirando por el cristal. Sí, estaba mirando. Ahora entiendo con razón que tú no quieras... Ahora entiendo que tú no vengas a Madrid hace mucho tiempo. Los ha tenido que despachar corriendo. Te hemos descubierto lo que me gusta es tu casa, Juan P. Tú, Barito, tienes que ensayar, ¿verdad? Yo ensayo ahora, sí. Pues ensayas tú aquí y nosotros lo ponemos allí. Ah, sí, enséñale. Bueno, qué bonita. Bueno, qué total. Esta me la hago yo. Claro. Estos son los cortes, ¿sabes? ¿Lo montamos en negro? Claro, es que yo te lo voy a montar en negro. Te lo puedo montar con eso. Pero lo móntalo con esto. Sí. Y lo probamos el lunes. Sí. Y nos olvidamos del morado. Sí. Se grabó. Amiguitas. ¿Ya estáis? Pues yo he avanzado lo que te digo que lo voy a meter en tu cama. No sé, ya no sé. Ay, qué bien. Juan P. ¿Qué? ¿Qué tienes de comida? Que tengo hambre. Pues baja el fresco porque no hay nada. Cero patatero.